¿Se va para allá? ¿Para mí? ¿Solora? ¿Quién dice que no? Es remolte, es remolte. ¿Qué está de miedo? ¿Qué está de miedo? ¿Qué ha hecho el río? No hubiera pasado eso. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está de miedo? ¿Qué quiere esto? Ya no, ya no están todos. No quieren micromedidores de agua y mucho menos que esta sea administrada por Sedan Huancayo. Los vecinos de los sectores de los Libertadores, Cerrito de la Libertad, Pultuquia Alta y Pampas o Copilla, en reclamo, pretenden paralizar la obra de saneamiento básico, cuyo presupuesto es de más de 9 millones y medio. Pobladores de Cerrito, Copilla, todos los sectores, no estábamos bien entendidos de esta obra, no teníamos buen entendimiento. Pero nosotros tenemos entendido que los señores están haciendo la obra a la espalda de toda la población. Y según tenemos entendido que nos van a poner medidores, ¿cierto? Y nosotros no estamos de acuerdo que nos pongan los medidores. Si ellos tienen un proyecto, ponernos medidores, no estamos de acuerdo, señorita. No queremos eso. Y aparte de eso, yo estaba observando que la tubería que nos están poniendo está más delgada. Las tuberías antiguas que nosotros hemos tenido, nuestras redes de agua, son más gruesas. Y también nuestra preocupación es porque aquellos ingenieros y todos los que conforman esta obra, no nos presentan documentos, no tienen los supervisores que están inspeccionando las obras, o sea, habrían por su ausencia. Esta obra consiste en el mejoramiento del sistema de agua potable. Sin embargo, los vecinos manifiestan que pretenden sorprenderlos con acuerdos que desconoce la población, los cuales fueron rechazados por el residente del consorcio constructor del centro. Presupuestados 2.700 conexiones domiciliarias, que todavía lo hemos estado ejecutando, digamos, un 10%. ¿Y estas instalaciones domiciliarias van a contar con medidores? Efectivamente. El proyecto contempla la instalación de micromedidores para el consumo de agua. Y la población, pues hay un grupo de pobladores que se oponen a este tipo de trabajo. ¿Manifiezan ellos que ha sido aprobado el expediente, pero ellos desconocían de que iban a colocar medidores? No, ya eso es un poquito ambigua la apreciación de los vecinos. ¿Por qué? Porque nosotros constantemente venimos manifestando el tema de la instalación de los micromedidores. Ellos debido porque es un tema muy delicado, un tema muy sensible y que la población ya tiene que estar enterada desde el inicio del proyecto. Es más, ellos sabían desde la concepción del proyecto, el expediente técnico, algunos dirigentes sabían ya que el proyecto tenía que contemplar los micromedidores porque el ministerio vivienda los financia de esa manera. En Torre Torres se generó un enfrentamiento verbal que casi se van a las manos, exigiendo si interrumpa la obra, debido a que no estaría a favor de los vecinos, por lo que acordaron participar de una asamblea con todos los que se verían beneficiados de esta obra para este sábado en horas de la mañana. Una reunión en la concha acústica con los representantes del ministerio de vivienda, pero nosotros, los vecinos, no vamos a permitir que nos sigan atropellando los derechos del cerrito, porque acá nosotros deberíamos de nosotros pensar primero en la captación de agua para tener la mayor cantidad de agua en el cerrito de la libertad.